Pregunta cuándo fue que la muerte por su casa pasó Pregunta por su vida y mira su cuarto un giro en la mitad de la cabeza Y se pregunta si es su huerto o no, si la muerte pido por él Llegó a su alegría, a su hermana la puede ver, llorando todavía Todos se preguntan quién, pero nadie puede responder Hasta que venga el fierro en la mano del muerto Ahora es un fantasma que vive pintando en una pared El mismo que anda peñando en el barrio No es tan tranquilo porque caminando como otro la ve Por la que se mató sin pensarlo bien Y para dónde es que se va Cuando por una tonta razón se van a aquellos que más quieren Pregunto para dónde irán Es uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo De pocos a pocos mi gente se desvanece Pero casi siempre son los que no lo merecen La muerte de un inocente, lo sabe la gente Pero nadie dice quién se lo llevó Se rompe un corazón, lágrimas de madre Sangre en sus manos y no lo comprende el padre Entiende que la vida no tiene un valor y grita al cielo Luego recógeme a mi señor Pase lo que pase hoy Siempre con la mente en tu recuerdo en mi corazón Te llevaré, para donde quiera que yo voy Pienso diferente, es que el amor que ahora está presente Pase lo que pase, hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón Te llevaré, para donde quiera que yo voy Pienso diferente, es que el amor que ahora está presente Dime dónde están los que desaparecieron Los que no volvieron, los que de uniforme se vistieron Dónde van los que ya no están, de soldado Juan Y una bala pasó su cuerpo con el ruido de una Son historias, como mi prima Gloria Que su cuerpo no aparece, pero queda su memoria Niña de cinco años, que su aliento ya es amónico Abúsico entre cuerpos, pero muertos en periódicos La vida es una timba, que la suerte se depara La muerte está en la mano de aquel hombre que dispara Padre que espera a su hijo, que vive en la urbe Pero al día siguiente lo recogerá en la morgue Se cuentan oracías y también los calendarios Primo nadie sabe, si caerás en cementerios Como mi amigo Mario que jugaba a ser sicario A Samas va a ser rando y lo tomó como algo serio Se pierden muchas vidas y se cuenta la estadística Para la policía un expediente más en balística La lista aumenta y también el desenfreno Como aquel niño que golpeado en el hogar se siente ajeno Le pone freno y toma la decisión Sacando la pistola de su padre en el cajón Su lápida ahora pinta Hijo mío te queremos Si la muerte nos permite algún día nos veremos Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corso Te llevaré para donde quiera que yo voy Penso diferente Es que el amor que ahora está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corso Te llevaré para donde quiera que yo voy Penso diferente Es que el amor que ahora está presente ¿Dónde va? ¿Dónde? Dime dónde van las almas Que se pierden en el camino de la vida ¿Dónde va? Se detienen pulsos Otros por impulsos para el diván Penas que se cuentan en la esquina En la esquina Una neblina que la muerte se avecina por la acera Jóven estudiante muere en una balacera Otro lío de pandillas que en el diario aparecerá La vida se desaparece como el humo de un cigarro Loco disparando desde un carro Otra vida que se pierde bajo el cielo gris No se puede ser feliz cuando gente muere en un desliz Como Marco que soñaba con ser narco Viajar en barco y olvidarse de las penas en su cuarto Pero cada vez que marcha ya se siente harto Y su corazón marchito marcha para el infarto Para el infarto Hacen oferta como Berta Como Berta Que se acuesta en una cama pero en otra se despierta Son catorce años y ya perdió la niñez Se desaparece y pierde si no regresa en dos o tres Conexionando amores Sin importancia los rumores Fallos menores Sin valores Y sin temores Deambulando en cada city Con el futuro a convertirse en un graffiti Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corso Te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Desde el amor que ahora está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corso Te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Desde el amor que ahora está presente Desde ya canché record La promoción lunática Es el de Latin Music Votraper School RS Pase lo que pase Pase lo que pase Adelanto de la promoción lunática 2010 Pase lo que pase hoy Adelanto de la promoción wondered